El partido del Mallorca Tengo amigos que juegan en ese equipo y la verdad es que en casa son fuertes y están sacando un buen rendimiento Un poco las claves, por dónde puede ir el choque, qué tenéis que hacer para conseguir puntuar Bueno, eso te dejo que responda el míster Con respecto al partido de Zaragoza, qué es lo que tenéis que corregir para tratar de mejorar, tanto en faceta ofensiva como defensiva Bueno, al final se vio claro, el partido fue muy abierto, cualquiera de los dos se lo pudo llevar Sí que es verdad que nos pudimos poner varias veces o más de un gol de diferencia por delante Y lo único que hay que aprender es a sentenciar los partidos y que nos den la vuelta al resultado Quizás también tener un poquito más de regularidad dentro de los partidos, que no sea como el del otro día Sí, lo que te estaba diciendo, los partidos muy abiertos, al final para el espectador neutral es un lujo Pero para los futbolistas y para el entrenador no tanto Al final hay que aprender a cerrar más los partidos y guardar el resultado Como comentabas, el Mallorca además en su campo es un rival muy fuerte Creo que se lo ha perdido un partido en todo lo que va de temporada Sí, como he dicho antes, en esta categoría cuesta ir a un campo de cualquiera hoy en día y ganar Pero el equipo va con ilusión a conseguir la victoria Es quizás a lo mejor su parte de arriba la más peligrosa del equipo Que os va a tocar además a vosotros como defensas intentar controlarlos Sí, bueno, al final tienen buenos jugadores, tanto adelante como atrás Yo creo que es conseguir un equipo muy compensado y con mucho nivel En la zona mixta, después del encuentro, hablaba Campa Badal Bueno, pedía hacer un poco también, hacía bastante autocrítica Sobre todo en lo que era el trabajo de la defensa Dice que hay que hacer varios ajustes No sé si habéis podido hablar con el míster ya sobre esto Sí, bueno, hemos estado trabajando como todos los días Para seguir mejorando en todos los aspectos que consideramos que estuvimos desacertados Y para que no se vuelvan a repetir Ya hablabas antes de que tenéis que evitar las remontadas No sé si que os está pasando en las segundas partes Que os está costando mantener el resultado Bueno, también es más difícil porque el otro equipo ya va por detrás del marcador No tiene nada que perder y va con todo arriba Y a veces si no sentencias tú a la contra o de cualquier manera También le das opción a que te pueda remontar El equipo solo ha ganado un partido fuera de casa en Zaragoza O no estabas tú ¿Qué bien vendría la segunda victoria a domicilio? Es muy importante de aquí al final de la liga sacar puntos fuera Al final cada partido empieza la estadística de nuevo Yo no me hago mucho caso a las estadísticas Cada partido es diferente al anterior Así que iremos a Mallorca a intentar conseguir la victoria